Hola amigas, yo soy Pepe y yo soy Teo y esto es Pepe y Te Opinan. Quiero avisarles que este yo no pensé decir esto públicamente y nunca pensé que estas fueran a ser las razones por las cuales hoy me despido de este programa. Ha sido un placer, amiga. Ha sido. Ha sido un verdadero placer porque no, no se vale hoy la belleza de esta puta. O sea, véame a mí, yo estoy cruda grabando esto en martes. Sí, a las 11 de la noche. A las 11 con 16 de la noche porque ayer tuve una situación. Sí, tuviste una grabación. Tú sabes que esa dama, o sea, loca, no puedo decir todavía. Ok. Pero tú sabes que esa chica se le van las cabras. Sí. Y entonces hoy llegué a mi casa a las 5 de la mañana. Una chica de cuidado en la ciudad debería de llamarse ese show. Una chica de cuidado. Una chica de cuidado rosa y por eso hoy no tengo ni peinado ni nada, amigas. Me siento muy apenada de verme así ante ustedes, querido público. Una disculpa. Ahora sí han venido los últimos siete shows, preciosa. Y por eso es que se acaba. Hoy se termina esto, amigas. Esa sería la verdadera razón, preciosa. No tanto que yo me arreglé hoy. No, véala. Sí. O sea, nos venimos para acá para estos estudios. Los grandes estudios. Sí. Y la vi y me enojé. O sea, me enojé mucho. Aventó unas cajas que traía al suelo. Y dije, ya me quiero, hoy no quiero, no quiero. O sea, hoy no quiero hacer esto. Y pues ya. Te ves muy guapa, amiga. Muchas gracias. Gracias, preciosa. ¿Está de quién es? De, ya no me acuerdo el nombre de la tienda, pero es una tienda para señoritas. Para damas. Donde los homosexuales como nosotros podemos ir a comprar cosas bien bonitas. Y lo sabes perfectamente. Perfectamente, preciosa. De ahí también son estos tenis. Puta, ahí nos dices cuál. De hecho, íbamos a hacer una colaboración y luego ya no se logró. Ahora. Porque me fui a la isla. ¿A poco? Sí. Ay, está bien bonita. Sí, ellas me iban a vestir. Vario evento. Ah. Y luego llegó la isla y pues ahí no me podían vestir, preciosa y ya. Dijimos, si no me iban a vestir para la isla y yo, mmm, cómo bebé. Hubiera estado padrísimo. Así de que unos shorts. Unos shorts. Imagínate que yo hubiera estado así en la isla. De megamas. De megamas. Divino, preciosa. De megamas. Pero no nos dejaban usar chamarras ni nada, ni sudaderas. Oye, no, no es cierto, es broma, ¿eh? Nada más las ando chingando, no sé, o sea, sí estoy. Pero sí corten ese clip y llévenlo a TikTok. Sí. Para que ya, no, porque luego la gente va a decir, ah, ya. Se va a hacer un cagadero. Y van a decir, ah, ya se sabía. Y van a decir, ah, entonces sí se queda el trío de tres nomás. ¡No, perra! ¡No! Yo ayer hice un like y me preguntaron lo mismo. De tan chingue, chingue, nada se va a acabar la chingada. Yo, a ver, ¿usted cree que yo no tengo en mis hombros la manutención de la señora esa que está allá atrás, Alejandro Vela? ¿Usted cree que yo tengo el corazón para que esta niña ya no coma? Y también para que esta ya tampoco coma. Oígame, ¿no? Ya como menos, pero sigo comiendo, preciosa. Yo pensé que ibas a hablar para editar los del video tres. Ya todos están saltando del barco. ¿Y una? ¿Y una, perra? Ay, no, esta lealtad de dos años. No te he corrido. Nomás por la lealtad, Alejandro Vela. Mira nomás qué moneda me vienen a pagar. Mírame, mira. Aquí es este mundo del espectáculo. Verdaderamente. Voy a hacer la tala Sarmiento de este ventanito, preciosa. Pero yo no guardo ningún chisme. ¿Te vieron en los pasillos de allá? Sí. ¿Te vieron en los pasillos de allá? A esta la vieron. Ay, qué fuerte. Ah, no, a mí me vieron. No, pero yo no. No, esta es la que se va a los pasillos. Yo estoy aquí en mi casa. En mi casa te vas teca, vi. Sí, 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 sí. Oye, no, es broma, ¿eh? Es bromi. Es broma, es broma. Cuando sea verdad, pues va a estar en el título del video. Adiós. ¿Por qué le vamos a poner? Adiós y gracias. Oigan, háganse miembros del canal. Sí. Vayan a hacerse miembros en este momento del canal. Usted va a decir, bueno, ¿pero qué me vas a ofrecer? Preciosas, les ofrecemos que este canal siga. Sí. Que este canal siga número uno. Porque usted de repente dice, pues ya tienen suficiente, ¿no? A veces los videos no los monetiza YouTube. Y lo sabes perfectamente. Oye, no, y aparte, antes teníamos tres modelos. Ahora ya nada más hay uno. No, no hay uno y está bien barato. Es normal. Sí, es una suscripción mensual. Y ocasionalmente les vamos a hacer en vivos. Les vamos a dar noticias que nadie más... De hecho, mañana... No, hoy en la mañana ya les di una noticia que nadie más sabe. Me encantó. Sí. Lo que vamos a promocionar ahorita, preciosa. Ahí está. Los miembros del canal se enteraron antes que usted, antes que nadie. Ya fueron a comprar su boleto. Ya tuvieron la exclusiva. Tenemos el 13 de junio en el Lunario de la Ciudad de México, al ladito de la Auditorio Nacional, el evento. La fiesta del millón de Pepe y Terro. Les voy a decir, está padrísimo porque en el Lunario usted puede andar ahí echándose el gran trayecto. Y la vamos a pasar de lujo, preciosa. Y las queremos ver chuecas. Obvio. Sí, porque es una celebración. Esta es una celebración. Obvio. Aquí abajo les vamos a dejar el link de los boletos. Les digo que los miembros ya lo tuvieron desde la mañana, preciosa. Así que vayan a... Boletos en Ticketmaster y en la taquilla del Auditorio Nacional. Así es. Si lo quieren físico para guardarlo de recuerdo, vaya al Auditorio Nacional. Qué guapa. Estás más alta que yo, puta. ¿Tú crees? Qué fuerte. Yo no sabía eso hasta que te vi ahí y dije... Qué fuerte. Ese pelito de abajo, cuando lo tienes largo, se ve mono. Yo estoy muy chiquitidilla, la verdad. Sí. Muy chiquitidilla. Y sabes, te voy a decir una cosa. Yo tengo miedo. No puedo hacer tampoco mucho ejercicio porque tampoco me quiero hacer como una bolita, ¿sabes? Porque como estoy chiquito, me haría una bolita. ¿Sabes cuál es el que me da estrés cuando haces cuello o esta parte de aquí, que se te empieza a inflar aquí y que parece que no tienes cuello? ¿Yo? No, tú no. O sea, me da estrés ese ejercicio porque es el que hace que te veas como ya todo así. O sea, los hombros así que se te hagan adelantado, está padre. Pero este de aquí, no sé cómo se trabaja. No sabría decirles porque no lo trabajo. Tampoco. Pero me da mucho estrés que ese se trabaje. Cuando me duele aquí, cuando voy a CrossFit y me duele aquí, digo no, no. Ese ejercicio que hice, no. No sé cuál es, pero no quiero hacerlo. Pues ahí nos vemos, muñequitas. ¿Ya tienes tu ropa? ¿Para el show? No. Sí voy a ir, que te dijeran. Deja tú que tengas un eventito un día anterior, preciosa. Y sí te creo que voy a... Es en jueves. Es en jueves. A gusto. A gusto. A ver si no competimos. ¿Vimos con alguien fuerte ese día, ese jueves en el auditorio? A ver, búscate. Ay, no. Búscate a ver quién va a estar el 13 de junio. No, pero no sea payasa. No llegue a la auditorio a comprar su boleto y que le digan, ay, el 13 también va a estar cash. Gloria Trevi. Ajá. Y vaya a comprar ese boleto. No, ya le apartamos la fecha a nosotros. Sí, oiga. Sí, no manches. Aparte, son poquitos lugares. Sí, sí son muy poquitos. Y los boletos no están caros. No. Hoy me metí a tiquitiquiti y dije, voy a comprar varios. Están bien. Sí, la verdad es que están muy bien. Y si no, tienes tres meses para ahorrar. Y los sabes. Mayo, junio, bueno, los... Y los sabes. Y los sabes. Perfectamente, muñequita. Oye, este... ¿Va a qué le regalas algo? Ay, regálale a tu mamá de 10 de mayo boletito para ir a ver a las PP y Teo. Y los sabes. Y vayan juntas. Gran sensación. Vayan. Sí. Oye, ya se... Ya me... Ay, no hay nada. Me comentan que no hay nada. Sí. Este día, el 13 de junio, no hay nada en el Auditorio Nacional. Entonces, ahí nos vemos, bebés. Child Star. Ahora sí ya se estrenó. Oigan. Gracias, Muebles Mayoral, por vestir este bello set de PP y Teo Pina. Y gracias a la tiendita por vestirme, que no me sé el nombre. Se los dejo en Instagram. Ay, me encanta. Ay, no, es que son tontas hoy. Es que hace mucho... Ya siguen a Muebles Mayoral. Vayan y síganos. Vayan y síganos. Y compren. 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 Oigan. ¿Qué onda este álbum? Danna Paola, 10 de 10. Está espectacular. Guau. Mi canción favorita, tengo dos. Una que se llama Amor Ácido. O sea, de las que no... Sí, sí, sí. ¿Verdad? De las que no salieron, pues. O sea, de las que... O no sé si vayan a seguir siendo singles. Porque ya de ese álbum, varias ya fueron singles. Ya. O sea, buen. Pero nos llenó con varias canciones. Ajá. Sí. Y Amor Ciego. Amor Ácido. Amor Ácido me encantó. Sí. Y la última con Steve Aoki. Guau. Ah, también. Atari. Atari. Atari, Atari. Atari también es este... Ah, Atari, guau. Apenas viene, apenas viene. Pero tiene canciones. Gracias, Dana Paola, por darnos... ¡Dana! Ay, perdóname, Dana. Sí, tú sí. Dana. No, dámelo a ti. Agresión. Ay, amiga. Ya está documentado. Está documentado. Ya está documentado. Hoy que andas borrachita, te voy a acercar en varios. Qué rico me trae el airecito. Sí. Qué calor está haciendo la Ciudad de México, ¿eh? Qué horror. Ay, qué rico aire. Qué rico. ¿Qué fue esto? Ay, un ángel. Un ángel pasó. Un ángel pasó. Un ángel pasó. Porque me pegaste. Oigan, conforme pase más el video, voy a... De repente va a estar en el suelo. Sí. Mi energía va a estar en deterioro, que te dijera yo. Sí, es que necesitábamos otro de estos. Se me cae el tiro. ¡Ay, ¿quieres coquita? Sí, Coca-Cola. ¿Sí? Sí. Ahí, ahí. O sea, los pasos. Se me cayó mi bebida energética. Ahí en la sala de bebelas. No, no, no. Vieran los ojos que me aventó. Sí. Fue un momento difícil. Es de preciosa. Tienes a dos personas. Los dos estudios en los que ya grabamos, porque ya el tuyo ya desapareció. Pero el... Es que ya era mucho, la verdad. Sí. Sí, está bien. El cambio estuvo bien. Pero ahora hay dos estudios. Este y el mío. Ajá. Y en los dos, son dos personas que ni les muevas tantito la perra maceta porque ya se enojaran. Ay, sí. Entonces tienes que tener mucho cuidado, mi amor. Una disculpa, Belín. No, todavía lo tira. Y mi hermano, en vez de pararse a hacer algo, me quedé ahí petrificada del miedo, amiga. Ustedes no saben el pavor. Es como cuando te rompes algo a tu mamá y te ve con cara de... Y tú te quedas ahí así como esperando el madrazo y dices, ¿qué hago? O sea, me movimiento en falso y chancla, ¿sabes? Entonces yo dije, mejor aquí, que no me vea. Si no me muevo, no me ve. O sea, esa fue mi táctica, ¿sabes? Me hubiera tenido los ojitos ya y bien metidos en ti, preciosa. Guau. Gran look hoy. Deberías derrocar más el chino. Child Star. Sí. Stream Child Star de Dana. Te amo, Dana. Gracias por darnos. Pop. Pop en español. La verdadera reina del pop en español. Llena. Sí. Llena. Sí. Y alguien también sacó álbum. A mí me gustaron más las tranquilitas. Las tranquilitas. Es que eres más mellow. Sí. ¿Tú? ¿Te gusta bailar? No, ¿verdad? O sea... Sí, pero no. ¿Sabes bailar? Sí. Porque andamos buscando un bailarín que me dijera. Para el show. Para el show. Así ya todo lo busca para allá. Acá ya. ¿Cuándo nos ha visto anunciar algo? Vamos cuatro meses sin marcas, preciosas. No. ¿Cómo dices conmigo? Ahí está. El show. Ah, el show, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Antes me dedicaba a la danza. ¿A poco? Es que esta puta ha hecho todo. Así como yo también, que he sido bartender y músico, pianista, cantante, chef, ganador de realities y así. Esta también ha hecho todo. Esta ha hecho todo. Sí, pero también. Stream, Kenya Oz. También. Kenya Oz, Pink Aura. Tiene grandes collabs ahí adentro. Sí. Está. Sí, sí, tiene grandes collabs. También, mía. Tiene cuerpazo, bebé. Divina. Está bien bonita. Sí. Y el álbum está espectacular. Yo creo que estas dos, esta y la dana, están, o sea, así cargando. Fíjate que si todo sale bien, el viernes metas a mis redes sociales porque voy a andar en la viewing party que es Watch, no, que es la hearing party del disco de la Kenya Oz. El viernes. El viernes, sí. Así que, bueno, si quieres, si le gusta Kenya Oz, ahí vamos a andar si todo sale bien y Dios nos presta vida. Porque ya una no sabe. Sí, sí, sí. ¿Sí la logró? Sí. ¿Me ves todavía el viernes aquí? Obvio. Me gustaría cumplir 35. ¿Y ya cuántos tienes? 34. Ah, me encantó. Sí, o sea, quedan días preciosos. Cuachela. Cuachela. ¿Lo viste? Pero muchas cosas pasaron en el Cuachela. Yo tampoco lo vi. O sea, todo. Vi las partes importantes. Este es un lugar que yo no tengo ganas de ir, la verdad. Eso era lo que te iba a preguntar. No. No. Por la caminata y por el sol. Sí, mira, te voy a decir yo una cosa. O sea, ya sabes que me encanta viajar y me encanta el tren. Sí, y te encantan los festivales y esas cosas. Pero, ve. Y vestirte bonita para los lugares y así. O sea, pero, o sea, ya, o sea, el año pasado que fui al Flow Fest y luego la semana anterior había ido al Corona Capital, ya estaba yo que yo dije, oye, ya estoy grande, bebé. Sí. Ya estoy grande, ya no puedo andar moviendo tan así, tan padre. Y entonces, este es inmenso, inmenso. Y la verdad es que nada más de pensarlo me da una flojera. Este es donde hacen carpas de campaña y se intercambian comida y así, ¿no? No, ese es el desert, en el desierto Burning Man. Ah, el Burning Man es todavía peor, bebé. Uy, no. No, no, no. No, eso es más civilizado. O sea, en el Burning Man la gente, o sea, de que queda, ahí queda. Porque es un desierto, ese sí es en el desierto, desierto, muñequita. Y la gente hace muchas cosas, ya sabes, de estupefaciente. Ah, que no se debería de hacer, sí, sí. De estupefaciente fuerte. Acá también. Sí, no, pero allá es, o sea... Allá fuerte. Fuerte, o sea, fuerte. Oye, sí. Y aquí... Sin retorno. Sin retorno, muñequita. Y aquí está en el desierto de Indio, California, también. Pero no está tan desierto como el del otro. El otro. Sí, no, no. No, aquí todavía hay vida, Di. Pero... ¡Ay, sí, hay plantitas! Sí, bebé. Es un desierto. Sí, sí, sí. Pero, o sea, la gente que ha ido, o sea, que he visto que va y dicen, güey, padrísimo. Otros me han dicho de que, no, sí, está cansadísimo. Y yo digo, no, o sea, cero, cero. Hay que ir preparada, Di. Sí, güey. Si el de aquí caminas de un estadio, no, de un forito al otro y ya dices, ay, ya me cansé. No, y aparte es en la mera época de calor. Y ahorita con los calores que están haciendo. Luego yo veo a las niñas en TikTok porque vi muchísima gente en TikTok. Así como de que, día dos en el Coachella. Este es mi outfit. Y yo decía, qué precioso outfit. No llegas muy mojada. Claudia, ¿viste? Claudipia también estaba ahí. Ajá. Nos hicimos amiguitos de la Claudia. Qué chistosa es. Y cuánta energía tan radiante tiene esa niña, ¿eh? Está chiquita. También. Está chiquita, preciosa. Esa energía la teníamos nosotras. Y lo sabes, bebé. Y lo sabes, bebé. Sí, y ella está en esa etapa. Bien padre, preciosa. Espérate a los treinta y tantos. Treinta y cinco. Una caída libre, va. Y se ponen peor. Peor, muñequita. Hasta que te dé la crisis de los cuarenta. Y ahora sí. Peor. Estuvo Shakira con Bizarrap. Sí. Qué guapa se ve. Cantó y todo. Y avisó que viene tour. Ay, qué emoción. Las que no lloran. Qué bueno. O las mujeres ya no lloran. O las que facturan. Algo así. Algo así. Algo así. Las mujeres algo así. Pero ahí viene tour. Y te voy a decir una cosa. Tengo que ir. Ok. Porque no la he visto nunca. Me creerás que yo tampoco. ¿No? No. No, pues tenemos que ir, Jota. Sí. Porque, o sea, ya solamente me faltaría de gente que quiero ver, ver, ver divas de mis divas del pop. Sí. ¿Ella? Sí. Belinda. Ah, no, Belinda ya fue en su concierto. No, yo ya la vi también en el Tecate Emblema. Cantando ahí el medley de telenovelas. Padrísimo. Sí, pero sí la vimos una vez. La vimos a ver. Sí, ya. O fue a Dana. También a Dana. También a Dana. También estaba ahí en Tecate Emblema. Y luego también, sí, fue la que cerró en la noche. Sí. Pero sí, me falta ella nada más. No sé quién más me falta. Porque ya voy a ir a ver a Mariah Carey. Julieta Venegas. El sábado voy a ver a Mariah Carey. Ay. O no, el viernes. Yo tampoco, pero pues mira, ya estoy ahí. Que te dijera yo. Pues cómprate para otro show, precisamente. No hay. Hay para Cristina. A ver, a Cristina. No manches. No quiero. ¿Y Cristina Mariah? No quiero. ¿No quieres que te hagan? Es que el show que está haciendo en Las Vegas, la Cristina no está. Es como chiquito, como el que te conté de Kylie. Es en el mismo lugar. Ver, a Cristina, ya la taches en la lista. Cristina ya no va a regresar con otro tour. No, sí, va a venir ahorita el Tecate Emblema. Pero tú y yo vamos a estar allá. En Europa. En Francia. En Europa. En Francia. Y justo el día de Taylor. Sí. Y luego, ¿qué te estaba yo diciendo? Que Shakira, ¿la quieres ver? Necesitamos ir al tour. Ah, bueno, me falta Cristina Aguilar. Bueno, Cristina, ya me acuerdo. Cristina también va a estar en la Feria de Aguascalientes. Este fin de semana, ¿no? Sí. Ah, ¿es este fin? Sí. Hoy tampoco voy a estar. La Feria de San Marcos ya empezó el fin de semana pasado. Y es gratis, mi miquita. Es gratis, vayan. Ay, ojalá se vaya mucha gente. Yo creo que sí. Bueno, la Feria de San Marcos siempre es un gran. Bebé gratis hasta las patadas. Alguien me invitó y dije, no puedo. Ese es mi cumpleaños. Cachetadas. Era cachetadas. ¿Qué? Así dice. Gratis hasta las cachetadas. ¿Y qué dijiste? Patadas. Ah, pues también. Entraste en eso, preciosa. Ay, gratis. Me quedé pensando y dije, ay, no, qué comentario tan agresivo, la verdad. Gratis hasta los cuchillas. Ni tapalapa si decíamos, mi amor. Pues cantó esta con el Bizarrap y avisó que ya viene. Y luego dije, ella debió haber sido headliner del Coachella y lo sabes perfectamente, muñequita. Tal vez no quiso. Tal vez no quiso. Porque su álbum está ahorita apenas. Tal vez no quiso. Y con la energía dijo, no, mejor espéreme y al siguiente año ya regreso. Ojalá venga a México porque luego se hacen muy europeas. ¿Sí viene? Ah, el anuncio y que estaban las cuatro ciudades. Estaba México, Nueva York. Ella siempre viene aquí. Sao Paulo y no sé qué otra. Algo en Colombia, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ella siempre viene aquí. Sí, ojalá que sí. Cuando vino al foro, al Estadio Azteca. Ah, que estaría buena irla a ver a Colombia, fíjate. Te voy a decir una cosa. No quiero que hagas Estadio Azteca. No me gusta el Estadio Azteca. ¿Verdad que no sirve para conciertos? No está chido. Hazte muchos foros Sol. El foro Sol también está bien raro. Pero está padre cuando estás ahí abajo, pues. Las radas están muy lejos. Pero aparte lo están arreglando, ¿viste? ¿El foro Sol? Lo van a adecuar, lo van a... Y creo que ya no se va a llamar Foro Sol, se va a llamar... Creo que ahora se llama Foro GNP. Ay, no, igual que Twitter. ¿Le vas a seguir diciendo Foro Sol? Ah, yo creí. Sí. Yo dije, ¿el Twitter? ¿Twitter también se va a llamar GNP? Lo compró Elon Musk. Y yo digo, wow. Y ahorita es GNP. No, sí, le voy a seguir diciendo Foro Sol. ¿Para qué le cambian el nombre? Sí, la verdad, sí. Por GNP. ¿Viste un mensaje para Dana que te dijera yo? No, ya no le digas cosa a Dana. No, ya, no, ya. No, ya, por favor, ya, ya. Se pelearon. ¿Cuál X-Men? Ah, ¿no íbamos también al Men in Black? Ah, sí. Estaba buscando la foto. Este, salió con... Ahí viene, ahí viene. Con J Balvin. Con J Balvin. El gran retorno de Will Smith cantando Men in Black. Here comes the Men in Black. Qué fuerte. Yo cuando vi que estaba en el ex así de que salió, yo dije, ¿hora a poco? Pues mira, está baneado ya de la actuación, pero no del canto. ¿No? Lo sabes perfectamente. O sea, escoge una, pero ya regresó al canto. Y también J Balvin sabe lo que estaba haciendo. Sí, claro. Pues es que estaba a ser polémica. Claro, bebé. Y sabía que iban a hablar de él. Claro. Y además la canción, o sea, iba bien con su set. O sea, no era como rarísimo que salía Will Smith de la nada, sino que estaba muy de alien, muy como de cositas Men in Black. Y pues todo bien. ¿Sabes quién también estuvo? Y estuvo iconique rima. No Doubt. Vaya a buscarlo a TikTok. O sea, ya no solo la Gwen Stefani. Sí. O sea, No Doubt. Ay, yo quiero mucho a No Doubt. Yo también. Y estuvo increíble, espectacular. Ay, qué fuerte. A ellos también los quiero ver. Fíjate, Gwen Stefani, me falta. Yo ya la vi ya en el Tecate Emblema. Siento que yo ya fui a ver a No Doubt. En esa etapa cuando mi hermano y yo íbamos a la Blink. Fui a ver hasta Interpol. ¿Lo va? ¿Perra? Hablando de J Balvin. Hoy grabaron un video. Yerimo a J Balvin. Y yo, eso solamente me hace pensar que... O sea, Yerimo está en su mejor momento. Claro, por supuesto. Y está en el ascenso. Yerimo a... O sea, me refiero a... O sea, de hecho, en el Pink Ahora hay una canción juntas. Exactamente. Entonces, esta... Que niamos, hizo bien la transición de redes sociales a cantante. Yerimo está haciendo lo mismo. Y le está yendo muy bien. Güey. Hacer gran video colaborativo y canción. Con Balvin. Con Balvin. Y con esta también DJ Uselito. Y hasta lo voló. Uselito Mix, creo. Y no sé qué más. O sea, porque lo están grabando aquí. Lo grabaron aquí en la Ciudad de México. Lo grabaron acá. Entonces, el J Balvin voló para venir a grabar con Irimo. Estaban por ahí por Secretaría de Relaciones Exteriores. Fíjate. Sí, en una terracita ahí muy mona. Bueno, no, era nada más una... Y también se peleó con la bellaca. Bueno, la bellaca. ¿Viste eso? Ya creo que ahorita ya son amigas. Sí. Ya se calvaron las aguas. Se tuitearon ahí. Bueno, sextearon. Pero estuvo fuerte. Sí, se dijeron de... Porque primero mi comadrita, pues, subió a sus close friends algo, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada está casi ventila? Lo que ha visto en Close Friends de Daniela Rodríguez. Lo que no he visto. ¿Ya te sacaron? No, ahí sigo. Ahí sigue. Ok, ok, pues ya. Los de hoy fueron... Usted pregunta en el Close Friends de Influencers y yo vengo y se los cuento, preciosas. Una razón por la cual yo no tengo Close Friends de Instagram es porque esto... Puede pasar. O sea, me va a pasar a mí todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Que en los Close Friends puedes ver quién le tomó captura o quién grabó. Sí, te avisa. No, yo soy... Te dicen, no seas perra. Yo soy tonta. O sea, por eso tampoco tengo canal de difusión. Por eso no tengo... Es que subirías lo que sería para Close Friends a público. Ajá. Sí. O sea, yo se me... Ya saben cómo es. Le pasa a mucha gente que de repente veo un y se le digo, ay, ¿qué es esto? Y ya lo ponen. Era para Close Friends. Sería yo todo el tiempo. Sí, 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 sí. Entonces la Yeri subió algo. ¿Qué había subido ya? Ni me acuerdo, la verdad. Pues subió algo y la otra le tomó video y lo subió. Y entonces la Bella Cat lo subió y esta es como de, Jota, estás en mi Close Friends. Si está en sus Close Friends la Bella Cat, quiere decir que pues... O sea, como que confía en ella y así. Y de pronto la Bella Cat de... Voy a revelar esto. Voy a tirarle el eventito a la Yeri. Que conste, aquí es un atento aviso a Daniela Rodríguez, lo que yo hice no era para tirarte el evento, preciosa. Más bien era para que ejemplificara algo que estaba sucediendo y no iba a revelar el contenido, mi amor, preciosa. No sé. O sea, no iba a decir exactamente qué estabas diciendo. No sé, muñequita. Nada más iba a decir como de... No lo sé. Como de... Ah, y eso me inspiró a algo. A meditar, dijo. A meditar. Me canto. Ves, ya revelaste que era su mejor meditación. ¿Fuiste tú? Aquí está el verdadero revelador de los Close Friends. Cuidado, muchachos, allá afuera. Cuidado. Cuidado. Habla de los ojos. Cuidado, preciosa, porque... En un momento se le deschaveta y yo... Ya, no. Esa es la cara de un revelador de... Esa es la cara de un revelador. De Close Friends. De Close Friends. Y con ese pelito precioso, todavía más. Sí. Espectacular. Y bueno, ya después empezaron a tuitear cosas fuertísimas de que si tu cuerpo, tú, que si tú acá, que si yo, que si tú, que si estás bien fea, que si tú estás peor que sí. Ahora, ¿crees que fue real o que se pusieron de acuerdo y dijeron... No, yo creo que sí fue real. Vámonos a agarrarnos de la greña preciosa para generar controversia y ya luego decimos... Ah, ya. No, yo creo que sí fue real. Sí. Porque a mí me encantó el tuit de después de la bella cast de... Ay, perdón. Ay, no. Este, pues mira. Tuvo un lapsus. Y ya, güey. Me volví loquita. Pero, pues ya borré todo, ¿no? Y entonces, este... Pero ya está en la red. Te mando un beso, Jerry. Y ya la Jerry así como de, pues sí, muñequita, todo bien. Porque Jerry no estaba peleando, como que al principio decía como que... A mí me encantó un tuit que decía, que decía, te estás peleando tú solita y nadie va ganando. Y va perdiendo las dos, creo. Como el TikTok de la chava que se pelea con la silla, con un fantasma, y va perdiendo. A mí me encanta ese de, ¿y vas perdiendo? ¿Y vas ganando, muñequita? Me encanta, me encanta porque... Estoy peleando sola. Y las dos va perdiendo. Oye, me encanta esa frase. Y entonces, pues ya después como que... Ah, yo digo que sí fue real porque ya después fue como de, ay, pues sí, ya, tranqui todo. Este, y yo luego pensé, pues más bien como que, pues fue como un momentito de luchita de egos, ya sabes. Y ya luego dije... Bueno, que también sí está feo revelar cosas de los close friends. O sea, entiendo que te enojo. O sea, que si tú tienes algo en close friends y de repente lo suben, pues sí me enojo. O sea, sí digo, oye, preciosa, pues qué tal. O sea, porque a pesar de que no sea como muy malvado, creo que nadie, o sea, no creo que nadie te hagan como en close friends cosas como súper, este, deleznables, sino más bien son como a veces pensamientos que tienes que no quieres compartir con mucha gente. Entonces, pues sí está feo que, oye, yo no quería compartir eso con todo el mundo. Si lo quisiera, lo hubiera puesto en historias normales. O sea, yo creo que ahí la Bella Cat, o sea, sintió como, o sea, la Bella Cat sabe cuál es su importancia en la música en estos momentos y es muy, tiene un papel, ella, importante y fundamental. Sí. Y la Jerry le está echando muchas ganas y su musiquita está siendo muy, pero muy pegajosa. Entonces, yo creo que sí sintieron así como de... Pero lo que me gustó y lo que me gusta de esta nueva era de Jerry, que ya la habíamos hablado. O sea, yo me acuerdo que en algún momento de mi vida, no me acuerdo si hablando, hablando, no me acuerdo con alguien, alguna influencer me decía, le decía yo, güey, me da mucho miedo, o sea, no sé si quiero conocer a Jerry y mamá porque siento que es, no sé, como mucho conflicto siempre y yo no tengo ganas de esa energía y en eso esta chica me decía, güey, es padrísima, te lo juro. Y ya. Y me acuerdo que cuando la conocí dije, ay, me encantó. Es como bien real y todo y siento que justo en esta nueva etapa ella ya no está como siendo tan... No. Tan peleonera. Es que te digo, ya está dejando como esta parte de las redes sociales, o sea, sigue ayudándose evidentemente porque también es muy fuerte ahorita en redes sociales, pero como que ya dijo, no, este giro como, o sea, esto de la música, si quiero hacerlo en serio y si quiero tomar buenas decisiones y si quiero que esta carrera suba, pues ya tengo que dejar un poquito este lado de... Y tú, y tú también, y tú, y voy a revelar esto, bla, 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 porque manejó muy bien esta situación, la verdad es que al final como que creo que ella fue la más sensata de... En esta pelea, en este momento, en este lapsus de la bella Kat, siento que ella fue la que dijo, ay, ya, o sea, luego sí ya también se metió y dijo, ay, ya, 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 porque pues ya le estaban atacando mucho, pero sí como que al principio era ella muy, ah, pues todo tranquilo, todo bien, aquí andamos, preciosas. Y ya están bien un par, sí. Yo creo que hagan canción también. Sí, ay, estará padrísimo. Hagan canción. Me encanta. Alguien que debería de aprender un poquito de hacer las paces, son estas dos muñequitas y Ana Julia Yeye. Ana Julia y la admiradora. Ana Julia y la admiradora. Güey, cuando fui a Sin Atacarse, güey, justo la Ana Julia me dijo, siempre me dicen, siempre me dicen que, le dicen a él que sí es Ana Julia y así, y yo, cuando me lo dijo Ana Julia, porque fui con Ana Julia, dije, no mames, sí lo veo, o sea, sí se parecen muy cabrón. Y luego me dicen a Julia, güey, a mí me dicen Mario Aguilar, me dicen él, me dicen un chingo de cosas. Viste que lo de LoL. El dice Ana Julia Yeye, debería de decir Ana Julia Yeyonse. Ana Julia Yeyonse. Así promocionate, preciosas. Güey, en la foto esta de LoL, ves que sale Mario Aguilar. Entonces había alguien que puso, güey, no conozco a nadie, pero pues ojalá ganan a Ana Julia. Y Ana Julia de, yo no estoy en esta temporada de LoL, pero muchas gracias porque te gusta mi comedia. Saludos. Me pareció espectacular, me pareció espectacular. Pero hubo una gran pelea. Una gran pelea. Georgiana y Madison. Desde el gran Las Más. Qué fuerte. Arrastrada desde aquellos ayeres hasta los días de hoy, porque esto se grabó Las Más, ya se sabe, ya lo dijeron todas ellas, se grabó el año pasado, hace varios tiempos. Y resulta ser que pues reavivaron este conflicto por lo que pasó la semana pasada, que fue que, aguante pasada, que mi Madison mandó a doblaje a la Georgiana. Ay, creí que me mandó a golpear a la Georgiana. Eso es lo que supuestamente dice Georgiana. Y en el programa en vivo, ¿por qué no decidieron empezar a agarrarse a decir? Pero aparte es vivo en vivo. Pues es que llegaban los comentarios y la Maddie dijo, oye, pero siento que Madison quería como aclararlo, ¿no? O sea, como que dijo, a ver, bueno. Y poner un stop a las llamadas. Sí, tenía ahí sus comentarios y dijo, a ver, voy a decir esto porque me están llegando muchos mensajes y quiero aclararlo, ¿no? Entonces, pues se dice que yo mandé a golpear a la pequeña Georgiana. Y pues resulta ser que, pues no, la verdad es que no. Pero mi Georgie dijo, sin atacarse, se atacó. Sí. Y dijo, no, pero ¿por qué traes este tema a la mesa? Ajá. ¿Y por qué? Estaba incómodo, pues. Sí, sí. Estaba incómoda la situación. No, pues, no tenemos aquí la otra foto, pero la Gio estaba así. O sea, como con sus papás. Y los invitados ahí a un lado también. ¿Y quiénes eran ese día? Eran drag kings. Estaba este niño que participó en todo mi dinerita. Álvarez. Cruel. Cruel, 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 cruel. Estaban como de, pues, ¿qué haces, no? O sea. Nada, así nada más sonreír. Pues si quieren, las dejamos. Mi Georgiana se paró y se fue del foro. Sí. En un momento. Pues, o sea, yo creo que, pues, no sé. O sea, es que dijeron muchas cosas. O sea, lo que le molestaba a la Madison es que Georgiana ha hablado como, pues, de, pues, de las más, así, en los programas a los que va y de pronto sí agarró y dijo en una, me parece que con la Milicita Dulce y con la Kyliss, este, pues, eso, ¿no? Que, pues, la habían, que la habían mandado a golpear la otra. Y de pronto fue como de, ¿qué? Sí. Pero, pues, mira, yo, o sea, arreglenlo, ya. Sí. Las dos son muy talentosas, lo saben perfectamente. Las dos son carismáticas, las dos. Las dos tienen su público y hagamos el amor y no la guerra, miliquitas. Sí, aparte ya, o sea, yo sé que solo las más, les está revivando muchos sentimientos a todas las que participaron porque, obviamente, ahora el público está opinando. Pero, pues, ustedes ya lo vivieron. O sea, ya pasó. Ya están las finalistas. O sea, ustedes ya saben quiénes son las finalistas. Nosotros todavía en casita, ¿no? Ya, ya se salen. Yo no sé qué va a pasar. Estoy harta. Yo no sé qué va a pasar. Este es su llamado de atención a ti, Bruno y Carlo. Estoy harta. No sé qué está pasando. Ya revivió. Ya revivió. Ya revivieron todas. Ya no hay que... Pero ya sacaron a Cifer. O sea, ¿qué onda? ¿Dónde está...? ¿Y qué es esto, Madisán? ¡Qué fuerte! Uno de los grandes momentos en el mundo del drag. No puede ser muñequita. Internacional, preciosa. Dime si no. No puede ser. No te esperabas esto. Jamás. Nadie se esperaba esto en esta pasarela. Jamás. Verdaderamente. Vela. Y espectacular la carita del señor Guillermo del Toro. ¿Quién te hizo ese perro prostético, preciosa? ¡Guau! Porque esto sí parece de esas películas que de repente le hacen Siempre fui yo. Ajá. O sea, esto parece de Scooby-Doo, preciosa. Y el malvado es... ¡Madison! ¡Ajá! Y la Georgie. Y la de la de casa. A la papá por siempre. Verdaderamente. Sí, preciosa. Qué fuerte. O sea, ahí sí creo que Madison es la verdadera mamá leónica. Güey, yo no lo veía venir. Yo no lo veía venir. ¿Madie? No lo veía venir. Cuando traía la... Y me acordé que ella es loba en estas mamás. Porque ¿se acuerdan que ella ya había hecho a Lynn May? Sí. ¿Te acuerdas también? O sea, era un gran rostro de Lynn May. Pero es que la carita de Lynn May, o sea, sí se puede hacer un poquito más a las facciones de Madison. Sí. Esto, preciosa. Qué fuerte, güey. ¿En qué momento? Qué fuerte. Aparte, cuando sale con su mascarita primero de la del FAO, ¿no? Yo dije, ah, esa se va a quitar y aquí va a traer algo. Y traía también este trajecita. Entonces dije, después de eso se va a quitar esto y va a hacer otra cosa. Vamos a quitar la mascarita y sale este señor. Guau. O sea, cuando lo vea Guillermo del Toro, porque esto lo va a ver Guillermo del Toro, preciosa. Y Guillermo del Toro va a tener una opinión al respecto. Y seguramente va a ser, qué fantástico trabajo. Va a decir. Quiero que vengas a ver en mis películas. Estoy guapísimo. ¿Ah? O sea, es que ¿cuándo filmé eso? ¿Qué se ve? ¡Es idéntica! O sea, no puede ser, no puede ser. Y no puede ser. O sea, a ver, pausa. Madison, o sea, si tú vas con esto al banco, bebé, millonaria, muñeca. Y aparte vive allá en Guadalajara, donde tú vives. Entonces, güey. Y sí puede ir a decir, soy Guillermo del Toro. Hola, vengo a sacar unos cuantos millones. Venme aquí, señor Guillermo del Toro. Sí, gracias. Adiós. Güey. Y verdaderamente roba a Manzana, preciosa. Y luego el Guillermo de, ah, chis. ¿A poco saqué un milloncito? Sí, imagínate. Que ya ni sabe de tantos millones que tiene. Ay, qué logro lo he gastado. Oye, ¿qué? ¿No habíamos hablado que la ganadora de la más? Las más, solo las más. Se va a dar un millón, muñeca. Andan bien atacadas por eso. En los confesionarios todas están como de que, no, es que es un millón, preciosa. No, es que es un millón. No, yo por un millón mato. Un millón sí te cambia la vida, muñequita. Sí, 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 sí. Vean. Te convierte en esto. Te convierte en esto. Y todas, no, no. Las dos del próximo año, perras. Y si, pero ojalá, ojalá pierda. Ay, quiero otra estrella negra. Ay, una estrella negra. No está tan mal ser velvete. Imagínate que le den. Te mando un beso. Imagínate que la siguiente semana le den otra estrella negra y ya no está en la competencia. No, se va. A ver, pero a ver. O sea, esto es un llamado de atención. A ver, ¿qué? O sea, ahora que vamos a ir al Pepsi Center. Se te fue un poquito, preciosa. Ahora que vamos a ir al Pepsi Center a ver el gran show así. Sí. O sea, todas. O sea, que van a competir todas por el gran final ahí en vivo y en directo. No, deja tú el Pepsi Center a hacer. El que encuentra abajo de su silla una estrella dorada pasa a la final y ahí vas a tener a un fan en la final. Sí, preciosa. Y lo sabes. Un nuevo juez. Un nuevo juez. Un nuevo juez. Un nuevo juez. Sí, es cierto, mi amor. Tienes toda la razón. Pues sí, el sistema de las estrellas es rarísimo. Sigo sin entenderlo. Sí. Porque aparte, o sea, hoy mi Maddison se llevó una del huevo. O sea. De mega más. O sea, con huevo y es como de, ah, ya. Y ya subió otra vez. Está bien. O sea. Y luego, hablando de la más. Sí. La malvada de la Soronasti revivió. Sí. Porque hizo el truco del choco, 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 choco. Sí. Muy perrita. Muy perrita. Pero yo sí siento que esta estrella dorada era de mi Maddison. Sí. Y es que el otro, el otro sí fue un espectáculo, pues. O sea. Y sabes que eso le gusta a Lolita. Sí, sí, sí. Y entonces la Soronasti, en lugar de irse ella a bailar con. A domenaje. ¿Con quién le tocaba? Con la menos Belveteen. Con Belveteen. Se fue a bailar, mandó a bailar a la Cifer. Y luego, traca, que a Lolita no le gustó. O alguien no le, no, creo que, no sé. Lolita estaba muy molesta. Sí, ¿verdad? En votaciones. En votaciones regresaron a Belveteen y sacaron a la Cifer. A la Cifer de la competencia. ¿Cómo te quedaste, muñeca? O sea. Igual de confundida que en cada capítulo. ¿Cuándo es la marcha? ¿Cuándo es la marcha por Cifer? Pero si tiene una estrella negra, pero si al próximo le dan dos, pero si saca una del huevo, entonces ya no vale y entonces ya regresó y entonces ya. Ahora, ¿con quién la mandas a Dolveteen para que regrese? Es espectacular Cifer, permíteme decirte. Sí, pero sí era un tema de la oscuridad. O sea, yo ahí estuve de acuerdo con Lolita que se podía esperar de Cifer eso. No, pero tampoco este fue tan oscuro. Pues, pero si fue, esto sí fue, o sea, no, o sea, no se veía venir, pues, si fue. Tal vez no vieron como oscuridad porque se fue a un lugar que no es bonito. O sea, no fue ella siendo bonita como, ¿sabes? O sea, como que, ah, se dejó ser otro ser humano que la sociedad hegemónicamente no considera bonito. ¿Me explicó? O sea, es como que tal vez por eso se fue por ahí y Cifer se ve inmaculada. El traje está espectacular. El maquillaje es una cosa. Se ve carísimo esto que traía Cifer, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Y la limpieza con el que se veía, porque las Caterinas siempre se ven, o sea, siempre los blancos no sirven y tienen sombras muy feas. Pero la meticulosidad con la que ella se hace el maquillaje, guau, 10 de 10. Pero sí estaba muy bonita. Ahora, la película que representó a mí me gusta muchísimo. O sea, es de mis favoritas. El libro de la muerte. Ah, de la muerte. Book of Death. Sí, que fue la precuela de Coco. O sea, un poco la... Bueno, no precuela, pero es como la que le abrió paso. Ah, Coco. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Pero sí, entonces ahora no sabemos Cifer dónde está. No. O sea, si usted sabe de Cifer, por favor avise a los estudios PP y Teo, porque... La estamos buscando. La estamos buscando. No, qué fuerte, oye. O sea, es que, a ver, ¿cuántos capítulos faltan? El último, ya la siguiente semana. Y no se ha ido nadie. No, o sea, Cifer. Ajá. O sea, es que por capítulo... Y si no gana la siguiente semana. Jota, por capítulo regresan a 15, o sea, y se muere una, ¿no? O sea, como, no entiendo nada. A veces no muere nadie. O sea, Guajardo ya regresó también a la conferencia. Ya, ya están todas. ¿Cuál es el Guajardo? ¿Cuál es el Guajardo? Ya están todas. No sé, princesa. O sea, no es queja. A la semana pasada que cantó que se fue contra Zoro y que Zoro estuvo bailando. Sí, una vez dije, ¿qué tema? Y ella la interpretó porque Lolita quería que interpretara las canciones. Y ella la hizo muy segura de ella misma sin moverse en el escenario y lo hizo fantástico. Y Zoro hizo unas piruetitas y unas vueltitas. Entonces, Lola dijo, no estás escuchando la canción. Y aquí les volvió a pasar lo mismo. La Belbetín dijo, yo voy a interpretar la canción. No quiero nada, no, no, no. Andaba muy enojada. Y la Cifer sí andaba muy enojada. Ay, no, y cállate que le iba a subir la sirena. ¿Viste? Ay, qué rarísimo. Eso yo no entendí nada porque... Y luego la Belbetín dice, si yo no estoy lista. Se salía toda la canción. Sí. ¿Cuál fue? No, dice, no estoy lista. No entendí nada. Y luego le preguntan y dice, no, si yo voy a defender mi canción. Ajá, yo no entendí. No entendí porque, por ejemplo, le dijo, aquí a la maestra no le quiero faltar el respeto. Y luego dijo, bueno, no, sí me quedo. Y fue como, ¿qué? Siento que allá atrás, o sea, como que habían hecho un güey. A ver, obviamente... Que se vaya así cerca. Sí. Sí, Belbetín no va... O sea, como que decían, Belbetín no va a sacar a Cífer. No va a dar. La única que puede sacar a Cífer es o Sirena o Rudy. Porque, pues, para bailar y así, ¿no? Entonces, yo creo que Sirena dijo, güey, me lo aviento sin pedos. Y luego ya no pasó nada. Mucho pedo para cagar a Guado, muñequitas. La verdad. ¿Qué le he dicho? Que nos vengas a traer eso ahorita, precios. Mucho pedo para cagar a Guado, muñequita. Provecho allá en casa. Sí, bebé. Provecho allá en casa. Y lo sabe, ¿sabes? Y es con su quesadilla. ¿Sabes ese sentimiento? Con tu flacoyito de frijol. Un flacoyito de ama, preciosa. Esto me dejó boquiabierto. Sí. La verdad. Me encantó. Te juro que esto tendría que dar la vuelta al mundo. Guau. Del drag. Guau. Bravo, guau. Bravo, Madison. Guau. Ojalá este año sí vengas a mi cumpleaños, preciosa. Te estaré esperando. Ella tiene muchas cosas que hacer. Ya deja de molestarla. Oye, a ver. Eh, Yuya. La peor foto. La peor foto que pudiste haber agarrada, preciosa. Esa vamos a poner. Yuya. La belleza se ve por dentro, preciosa. Te amo mucho, Yuya. Sí. Yuya. Yujita hermosa. Eres fantástica. Eres hermosa. Eres la madre de YouTube México. Jujitsu. Uy, y qué fuerte que, o sea, nos dejó un ratote. Sí. Y vuelve y sigue siendo la número uno, bebé. Yo me fui justo porque dije, a ver, ¿dónde está este video? La verdad es que no. O sea, había visto que regresó, pero no vi dónde. Y me fui a su YouTube y su último video fue, creo que me parece, hace cuatro años. Y dije, decía seis. Algo. Y dije, ay, seiscientas mil vistas. No. No, eran seis punto uno millones de vistas. Y dije. Y previo a eso, ya se había dado otro descanso. Los mismos números. Y yo dije, wow. O sea, la gente. Es que amamos a Yuya. Sí. Amamos a Yuya. Y lo sabes. Sí. Ese copentito que está de mega menos, ahí ya se le ve. De mega más. Sí. O sea, no puede ser. Nadie puede hacer esto. Pues cero. Nadie. Y lo sabes. Y me refiero, preciosa, allá afuera, también ustedes que la ven y la miran y dicen, me voy a hacer el Yuya. No se hagan el Yuya. Sí. No, por favor. O sea, hay cosas que solo pueden... Van a quedar como Raúl Jemenes en... Las mamás presentan el último video. Ay, no. Que parecía el... Sí, tú me dijiste que... Ah, no. Parece este... ¿Cómo se llama? Sí, sé quién. Este, el... O sea, ¿no? Lord Farquhar. No, este... El Pirurris. El Pirurris. Parecía el Pirurris, mi bebé. Usted se lo va a hacer y va a parecer el Pirurris. A ver, búscala. A ver. Yuya hizo un videíto en el que nos está avisando que va a hacer un nuevo, este... Pues una nueva islita para sus cosméticos de Yuya Cosmetics. Y este... Y nos... Y te dice ahí que botes, que digas qué onda, pero saluda y todo. Ahora... Así va a quedar usted, preciosa. Si quiere, hágale zoom. Ay, me encanta. Póquelo. Ahí está. Y ve. Dana, Paola también trae ese corte. Dana. Perdón. Dana, es que es difícil, güey. Es que es Twitter. Mames. Es que es... O sea, es que en mi cerebro fue... Aventó el nombre completo. Está difícil, pues. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Porque tu cabeza lo tiene aquí registrado ya por más tiempo. Claro, crecí con eso. Es como si yo mañana te digo, ahora voy a ser Armando. No, hombre. Va a estar difícil. Que de repente... Me vas a decir César. Pues sí. Y yo te voy a decir, no, soy Armando. Sí. Pero qué bueno que volviste y que te quieren mucho. De hecho, en su TikTok, o sea, casi no subía cosas. Y me metí al TikTok. Cuando estaba esto, tenía como 500 mil seguidores. Y yo dije, mija, porque es la red social que ya apenas está llegando. Dices tú. Y ya, ahorita, bueno, ahorita ya todo está en orden otra vez. Ya tiene sus números de siempre, mi niña. Pero dije, güey, qué padre ser Yuya. Sí. Y qué forma tan linda del mundo de quererla tanto. Y es que tiene un alma bien bonita. O sea, yo la verdad es que no... Porque ella sí lo ha hecho y está perfecto. O sea, no sabemos mucho como de su vida personal en el día a día, por ejemplo. O como de sus relaciones o cosas así. Pero lo que transmiten los videos desde que estaba chiquitita, desde que comenzó, era pura alegría y pura luz. Y las veces que la hemos visto es como toda bonita y irradia cosas que yo digo, ay, Yuya. Aquí en estos comentarios de este le ponían así de que gracias a Yuya aprendí, aprendimos las niñas a hacer y no sé qué pusieron. Sí, sí, sí. Y dije, guau, sí es cierto, güey. O sea, ¿te acuerdas que ella les enseñó también hacer el peinadito de así con la dona? Sí, sí, sí. O sea, ella lo que hacía, lo hacían ustedes también. Maquillaje. O sea, perfectamente, muñequita. Sí, sí, sí. Te mandamos un beso, güey. Ay, sí, a ti y a tu beba. ¿No es un bebu? Bebo. Un bebu. A ti y a tu... Bueno, es que no podemos asumir. Aquí sí se ve guapa. A ti y a tu bebé. Bebu. Be, 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 be. ¿Qué gran vestido? No, qué mujeres, beberas. Y se ve como espectacular. Sí, radiante. Y siempre estuvo bien cejona. Guau. Sí, sí, sí. Guau, me encanto. Ya hablamos de esto. Aquí está la carita de Ana Julia. De Ana Julia y yo. Y yo. Y yo. Este señor ya embarazó preñas. Él dijo sí. Él contestó. Pero no a ti, Joto, dijo. A todos los jueces que le preguntan preñas, dijo. Sí, pero no a ti. Preño a mi mujer. Ya está embarazada. Imagínate la belleza que va a tener, la belleza hegemónica que va a tener ese bebé. Yo ni siquiera sabía que tenía mujeres. Yo tampoco. Yo, como muchos otros gays en el mundo, seguí esperanzado. Como nunca la presume, nunca sale, nunca nada. Y en el fondo es como estos actores mexicanos que sabemos y conocemos que viven una doble vida. Y que nunca vamos a revelar porque no somos ese tipo de canal. Pero, ¿qué decimos? Qué fuerte. Qué fuerte. Y yo decía, este seguro en sus memorias nos van a contar como Marlon Brando que tenía él sus momentos con señores. Con vigillos. Y no. Míralo, ahí está. Una vez hablamos y nos opinan de una foto que subió en Instagram. ¿Hora? ¿Sí? Hace años. ¿Es un mujer? Sí. ¿A poco? ¿O se llevan ya un rato? Sí. La señora Camila. Qué bueno. Qué bueno que ya quedó embarazada. Es que ve la estructura de la cara que tiene ese señor. Y la niña también está guapísima. No sé a qué se dedica ella. Ah, la academia. La academia 2024 regresa, pues, este año, porque es 2024. Resulta de ser que nos traen de conductor a Jaime Camil, que me parece gran acierto, mi amor. No lo vi venir, bebé. Yo tampoco lo vi venir. Pero justo alguien me recuerdo. Te voy a decir algo. Jaime Camil cobra caro. Sí. O sea, Jaime Camil cobra. Ahora, pues, yo creo que lo mismo, un poquito más o menos, que lo que cobró Adal Ramones cuando vino a conducir a la academia también. No, no. Le han de verdad dado las perlas de la Virgen también. Julio Camil. Julio. ¿Qué? Jaime Camil. Jaime. No, Julio Camil no cobra tanto, precisamente. Jaime Camil, este, pues, es fuerte, güey. Pues, pero, pues, una televisora con un... Tiene una trayectoria fuerte, bebé. La nota, la nota, la nota, la nota. Sí. A mí me gusta porque te juro, te juro, vi en los comentarios que decían como que él ya había conducido algo. No me acuerdo cuál fue. Uno en Televisa. Ajá, y dije, ah, sí, es muy bueno. Sí. Es muy carismático. Jaime Camil tiene mucho carisma. Sí, sí, sí. Mucho carisma. Es muy guapo, tiene una trayectoria, como dijiste, ya amplia. De muchos años. Internacional, muñequita. Internacional. Internacional. Y se lo trajeron para conducir a la academia. ¿Lola va a estar otra vez? Que ella no sabe. ¿Cómo? Ella no sabe. La anunciaron y ahí fue cuando ella se enteró que va a ser jueza de la academia. Cobra gusto, mi amor. Sí, la acaban de entrevistar. Cobra gusto, mi hermosa. O sea, acaban de hacer una entrevista con ella y digo como de... Ponle otro cerito, bebé. Sí, aprovechalo, bebé. Ponle otro cerito, mi amor. No, pero aparte ya llevas siendo jueza de la academia 70 años. Y ya fuiste directora también como por tres generaciones. Sí, bebé. Sí, ya debería de poder cobrar bastante caro. Pero que no sabía. Le dijeron, oye, que ya estás como jueza de la academia. Sí, ya. No, pues a mí nadie me ha dicho. No habías acercado conmigo. El correo no me ha llegado. No le ha llegado el correo, pero ya la anunciaron. Mi amigazo, Arturo López Gavito, que es un ícono. Sí, sí, sí. Gran cocinero. Gran cocinero también. Y él también le pone un toque divino a este show. Sí, sí, sí. Ese es Espinosa Paz. Espinosa Paz. Espinosa Paz. Y mi Chiquis Rivera. Dijeron, estos dijeron como de funcionó la dinámica con Ana Bárbara, que es grupera. Porque no habían tenido creo que a nadie grupero. Ahora Ana Bárbara ya sabe, bueno, yo supe por Pablo Echagra que no pudo estar en esta academia que se le ofreció. Pero viene la gira 2024 para ella y no le iban a dar los tiempos para estar ahí. No hay ningún tema ahí como complicado. Y entonces dijeron, hay que traernos a la Chiquis y a la Espinosa Paz. Que Espinosa, según yo, ya fue de La Voz. En La Voz estaba. Ya estuvo en La Voz y le hizo muy bien. A la Chiquis creo que ha estado en programas de Estados Unidos también como jueza. Y creo que también lo hace muy bien. La verdad es que... Sí, estaba en uno en Estrella TV. Sí. Sí, 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 me acuerdo. Como talento. Ajá. Algo de tienes talento. Sí, 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 se llamaba. Entonces está bien. A mí me interesa este cast. O sea, estoy feliz. De hecho, la Chiquis es amiga de Ana Bárbara, según yo. Pues mira, a lo mejor esta es la que te lo recomiendo. Oye. Le dijo, mira, te paso su contacto, muñeca. Vámonos, vámonos para ello. Oye, y se viene un nuevo show también a TV Azteca. Es que aquí estaban presentando muchas cosas. Sí. Ay. 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 Preciosa. No tengo la foto, pero lo va a conducir Sergio Mayer. ¿A poco el diputado Sergio Mayer? Bueno, no sé si. El ex diputado, ex senador, ex dipu. Este, va. Ex rey de la ecología, del arte. O sea, la familia Camil, muy conductora de programas de TV Azteca. Ah, que él es parte de la familia Camil. Él es parte de la familia Camil, muñequita. A lo mejor pidió Jaime como parte de su contrato. Porque, o sea, en este programa, en este proyecto, estaban avisando qué proyectos vienen, pues. Entonces viene la academia. Viene también otra isla. Viene. Perdidos en Asia. Perdidos en Asia. Ese es el que va a conducir. Ah, ¿ese va a ser Sergio Mayer? Sí, según yo. ¿A poco pensé que iba a ser esta otra vez? Se me olvidó el nombre de la conductora y actriz. Estuvimos con ella en los United States, en una entrevista con el escorpión dorado. ¿Te acuerdas? Ana. Sí. ¿No te acuerdas? La de, la que era, la de Barbie. En la telenovela. Ajá, ajá. Ella. Paola. Paola Núñez. Núñez. Paola Núñez fue la conductora. Lo logré muchísimo, muñeca. Sí, sí, sí. Me esforcé. Tú no sabes cuánto bebé. No, pero me encantó. Yo, lodito dérrimo, ya me cansé. No, preciosa. Cada vez, cada vez. Recuérdame tener en este refrigerador, Alejandro Vela, puro. No, pues dice, marcas, muñequita. Puro monstruo. Puro monstruo vamos a tener en este refrigerador, preciosa. Me encantó. Sí. Oye. Sí, sí, sí. Sí, se viene perdido. Se nace, se viene. A ver, búscame el perdido. Búscame Sergio Mayer, conductor. Entonces, ¿qué va a conducir él? Tal vez me equivoqué. Que me parece el perfil, sí. Que quería que fuéramos tú y yo. Sí, Jaime Camilo. ¿Te dijeron a ti también? Sí, preciosa. ¿A poco quién te dijo? Sí, sí, sí. Pues, ¿quién me va a decir? ¿Quién? Dios. En sueños viene y me cuenta cosas. Directo. Directo. Y yo le dije, ahorita no estoy planeando así, preciosa. Ahorita no. Ahorita no. Y luego propuse a alguien más. Perdón. Ay, me encantó. Sí. No, me encantó. Te quité de la ecuación y dije, no. Con ella no. Ay, me fascinó. Y puse a alguien más. Y dije, voy a hacer mi dúo de dos yo acá. Me fascinó. No. Ay, me encantó. Y luego ya me dijeron otro. Ah. Y así. Ay, que andas muy treasteca, tu muñequita. Qué fuerte. Me encantó. Sí, ya ando ahí. Yo ya no. ¿A quién estoy buscando? Ah, Sergio Mayer. Yo ya no estoy ahí. Me corrieron. Vetada. Vetada. Ya no me dejamos. Sergio Mayer, creo, a las pérdidas. No, esa no. A ver. ¿Cómo terminó el asunto entre Wendy Guevara y Sergio Mayer? Ahora. Wendy Guevara asegura que ya no habla con Sergio Mayer. Oye, Wendy. Güey, pausa. Hablando de Wendy, qué fantasía todos los TikToks están saliendo de todas las perejadas que dice mi comadre. Ay, ya. Está siendo fantástico. Ay, güey, no. Güey, wow. Qué fuerte. Tentados por la fortuna. Es ese. Ah, no. Tentados por la fortuna. Es otro. Es ese. ¿Quién va a estar? Sí, ese es otro. Que está fácil. Son 30 días. Ese también. Pero en ese no van famosos. Bueno, sí. Sí, él dijo que seis parejas de famosos. Pero ahí no son parejas. No son parejas. No, ahí van solos. Porque es uno solo. A muerte. Son cinco millones de pesos los que se pueden ganar. Qué fuerte. Y es una travesía. Ahí sí tienen que puntuir de punto A a punto B durante 30 días. Amazing Race, ¿no? O un poquillo. Y supongo que en el camino va a haber esta cosa como de que, ay, seguimos compartiendo el dinero, sacamos a alguien. Y entonces sacan a alguien, se le va un poquito mochado. O si sí pasan la prueba o no, ahí van haciendo como el mochalán. Ese estaba padre por el premio. Ya. La verdad. Ese no me lo ofrecieron. Ofrézcanmelo. Ahora. Son 30 días. Ahora. Ay, güey, prefiero 30 días. Cuánta amiguita. Es que el periodo se nace. Bueno, también eran 30 días. Ay, güey. Mucho chisme. Me encantó. Nos pusimos muy al día. Mucho chismecito me encantó. Había chismecito que no nos sabíamos, preciosas. Pues bueno. Sí. Ahí está. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, de lo que viene. Ajá, pues de lo que viene. Pues quédese sintonizado ahí. Si usted quiere ver alguno de estos. La KMA me tengo ganas. Muchas ganas. ¿Qué me falta? Ya acabamos, mija. Nos falta. Sí, ya. Ahora, pues estuvo rápido. Ah, no. Este. Esto ya era una noticia pasada, pero no me hemos hablado. Se parece a un primo mío. ¿Qué fue? Es maquillaje, ¿no? Obviamente no se los quitó. Sí, no se los puede quitar. Sí, no. Pero se ve súper diferente de Christian Nodal. Es otro. Es otro. Pero me encanta que tenga. Se ve una niña buena. ¿Él no canta esa? Sí, se ve muy diferente. Muy diferente. ¿Qué? Que al parecer Alejandro lo confundió con a Julia Yeye. Le vio cara de mujer lindiana. Es que parece que tiene sombras. Qué fuerte. No, pues sombras nada más. O sea, me encanta que tenga este poder camaleónico. Qué fuerte. O sea, que un día diga, quiero ser civil. O sea, bueno, no siempre es civil, pero no, es estrella. Pero, o sea, como quiero dar este look de que no tengo tatuajes y que me puedo casar así. Qué fuerte. Y no da. Qué fuerte. Qué bueno. ¿Se los quitó o es maquillaje? Yo creo que es maquillaje. Yo también creo que es maquillaje. Porque sí se ven medio naranja las manos, mira. Sí. O sea. Y ese anillito. Y también el rostro. Sí. Ay, me encanta así dar zooms. Se ve guapetón. Sí. Es que es guapetón. Me encanta cuando se ven los videos así con la pantalla. Sí, se ve muy bonito. Lo disfruta mucho. Dices 10 de 10. Me encanta. Gran elección. Jojo Siwa. Si usted no sabe quién es Jojo Siwa, es una chica muy rara, muñequita hermosa. Sí. Ganadora de Dancing with the Stars, fíjate. Ah, es. Ah. Fue la primera. Ay, que yo quería hacer eso y creo que ya lo hizo Lambda García. Pero fue la primera participante en un reality show de baile que bailó con una mujer. Porque ella pidió bailar con una mujer. Es que Dancing with the Stars es este formato donde cada semana. Es que Lambda fue el primer gay que bailó con una mujer. No, yo quería ser el primer hombre gay que bailara con un hombre. Pero bueno, Lambda solo lo hizo en una canción. Yo quiero toda la competencia. Cuando me llamen de un reality de baile, toda la competencia es hacerla con un hombre. Pero Lambda lo hizo en la final del último Mira Quién Baila. Su última canción la bailó con un hombre. Ya. Pero lo bailó muy masculino. Muy como de que es una pelea de tango. Yo sí que quiero hacer como el full mi vestido y un vals y cosas así. Quiero ser así. Si algo me encanta de los tipos de baile de salón es ese baile que es un vestido justo como le hiciste así. Sí. Y que cuando caminan como dubstep. Creo que se llama Fox Trash. Me encanta. Me encantaría aprender a bailar ese. Es brincadísimo. Con un vestido. Es dificilísimo porque tienes que brincar todo el tiempo. Entonces. Y derechita y te. Sí, entonces tienes que estar así con la. Y tienes que estar así y la frame y todo. Bueno, ella ganó Dancing with the Stars, pero salió de este reality. Dancing Moms. No. Moms. Dance Moms. Dance Moms. Dance Moms. Ajá. Exactamente. Que son unas chiquillas que bailaban y se iban a competencias. Y luego ella hizo una carrera musical como para infantes. Sí. ¿No? Y luego dijo. Ay, ¿qué creen? Sí, era muy como chavita. O sea, como muy de. Muchos colores. Muchos colores. Luego salió del closet y mucha gente se le fue porque pues salió como bisexual, me parece. Y entonces mucha gente la atacó. Luego hizo Dancing with the Stars, lo hizo con una mujer y ahora está en su etapa. Karma is a bitch. Karma is a bitch. I should have known better. Baila horrendo. Es bien rara, pues. Es bien rara. Y luego la gente, la gente también le tira mucho a esta niña. Sí. Porque quiso hacer un cambio de imagen, pues. Así como de que la Britney cuando cambia de niña, I'm not a girl, I'm not a girl. Es que aparte de sus declaraciones han estado bien feas. Es bien rara. Ay, ya. O sea, la otra vez vi uno en el TikTok donde decía como de que, o sea, es que Britney lo hizo, Miley lo hizo, pero en mi generación, ¿quién lo ha hecho? Nadie. Soy la primera y soy la única. Y así es su cambio de imagen. O sea, había consultores de imagen de TikTok que justo decían, Jojo Siwa está haciendo exactamente lo mismo que hacía, pero ahora en negro. Porque así era ella como también, pero en lugar de negro, con muchos colores y bien rara. O sea, es como demasiado la niña. Aparte, cero se lo creo. Sí, cero. Por ejemplo, cuando Lindsay Lohan, no, no, iba a decir Dana, este, Miley Cyrus hizo este álbum de Can Be Tame. No, fue un cambiazo, güey. Y sí se lo creías porque ya era como de ya crecí. A ver, cálmense. Y tampoco hacía nada exagerado. O sea, era como de ella cantando una canción diferente, un poquito más oscura, con un poquito más reveladora, cuando la Britney lo hizo, también era como un cambio sutil. Este parece uno de la WWE. Sí. O sea, parece uno de los luchadores. Sí, o de los Kiss. También. La nueva generación de Kiss. También. Ahí está. Esta podría ser, ¿sabes? El reality de Angélica Ballet. Que el papá fuera Jim Simons y que la hija es esta. Ya lo vi. O sea, verdaderamente es como de, ahí están. Me encantó. Canta con mi hija. Ay, viste que este fin de semana, bueno, en los Estados Unidos, salió que canta Angélica Ballet con su papá. Con su papá. Ay, lloré. Güey, qué fuertísimo. Yo lloré. Sí, muy lindo. Este programa está muy lindo, ¿eh? Está muy bueno. No se lo pierdan por las estrellas. ¿Ese tuvo Gloria con su hijo? También, con sus dos hijos, muñequita. Cantaron los dos. Gloria Trevi. Ajá. ¿A poco fue? Ajá. ¿De invitada? Ajá. O ya hay otros temporada. Este sí lo pasaron ahorita en este film. Ah, Isabel Escudén salió con las, con las, este. Pandoras. ¿No? Ah, no, las Flans. Con las Flans. Y su hijo con Pandoras. A cantar, yo solo la miré, le gustó, la invité y dije, ¿qué? Nos está dando grandes momentos. Está muy divertido. Está muy divertido este show. Mijares cantando cumbia. Sí. Mi Lucerito Mijares haciéndolo espectacular con sus canciones. Mijares cagándola en cada canción también. Es un, es un gran meme preciosa. O sea, me encanta porque es su personalidad, pero sí me encanta. Ah, ya me equivoqué. No, 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 otra vez. Empezamos desde el principio y todos, ah, ok. Ah, ya me volví a equivocar. ¿Así la sé? Sí. Ay, la quiero ver. ¡Para las canciones! Me encanta. Porque no sacó de la mitra. Me encanta. Pero padre, porque tiene mucho cariño a Mijares. Ay, sí, claro. Por supuesto que va a ser eso. Y la mía, la hija de... Rubín. De mía Rubín, pero también esta niña... Ay, ya lo habíamos hecho la semana pasada. ¿Carmona? Pero Carmona, grandes voces. Grandes voces. Oye, bueno, total que esta niña sacó su canción Karma is a Bitch. Y luego el internet dijo que la súper mega odia y así. Bueno, no encontraron la canción original que era de alguien que no... O sea, que al parecer nunca fue el hit de esta persona. Y ahora esa persona ya no se dedica a la... Ajá, ya no se dedica a la mundo de la cantada y así. Y esta canción es del 2012. Sí. O sea, de hace mucho tiempo. Y se la habían ofrecido primero a Miley Cyrus. Sí. Y Miley Cyrus dijo, no. Y luego ahorita... Y qué bueno, porque nos dio I Can't Be Tain en vez de darnos... Karma is a Bitch. Sí. Güey, está súper parejosa esa puta canción. Y la niña esta es bien rara. Es... La verdad... Es medio cringy. Muy. Y... Pero... Pero como que no... Está de Lulu. Sí, la verdad. Está muy de Lulu la señora. Pero sabes que la ves y... Güey, me sale TikTok y yo creo que la veo. O sea, como que digo... ¡Urgh! O sea, como... No. Y luego... Y ya luego... Ay, pero los dejo, pues. Es que parte todo mal porque es que Yo-Yo Siwa dijo que ella había escrito la canción. Ah, no. Que se la había hecho... Como que alguien dijo. Alguien dijo eso. Se la había hecho a sus... Que era muy personal porque se la había hecho como a sus haters. Ajá. Y es como de preciosa. Pero esta canción salió hace 15 años. Pero luego... Pero luego... Pero luego... No, pero luego volvieron a poner como otro... Otra entrevista donde ella decía... Cuando me... Cuando me presentaron esta canción... Dije... Me encanta. Le hice unos arreglos de así... Como que a eso se refería. Reparación de daños, preciosa. Pero, güey... Y luego... La gente se la trae así de la greña atrás. Le preguntan también... Oye, que te robaste esta canción. Así una señora tal cual va en la calle y se la... Le pregunta... Que te robaste esta canción. Y dice como... No, no hay nada de robo. Y dice... Pero bueno, sabes que es de otra persona. Y ella... No, no la conozco. O sea, como haciéndole la... La Mariah Carey. Es bien. Y yo dije... No, preciosa. Es bien así de loca. Y lo que también dice la gente es que los... Los vocals... O sea, la... Que no son de ella. Que son de la... De la original. Porque esta mujer se ha encargado también de hacer su vida muy pública. Y hay muchos videos donde ella... Cuando intenta cantar... Ella sale cantando en su carro. En la del carro. ¡En Britain! ¡Aaah! Y siempre canta horrendo. Y termina y dice... Esta vez sí se logró, ¿verdad, muchachos? Creo que esta vez se logró y todo. Es como... ¡Ajá! Yo, yo no. No canta. Yo, yo no. Y acá decía un especialista en vocals. Dice... Si le costó trabajo cantar esa canción que es flat. O sea, que es una canción súper... O sea, que es algo que es así. Que tiene una voz muy mala, pues. Creen que va a llegar al agudo que llega en esta otra canción. Y yo digo... ¡Uy! Le está pasando... Lo que sí no me gusta un poco es que le está pasando el fenómeno Jennifer López. Odiamos a Jennifer López por un mes. Bueno, yo no. Pero la gente odió a Jennifer López en un mes y se encargaron de sacarle todos los trapitos sucios que tiene la señora. Y todo lo mala que es en TikTok. Y ya la soltaron porque ya llegó Yocho. Ya. Entonces la van a traer de la greña todo este mes. Así. Y la canción original de 2012 de Brit Smith ya está en número 13. Ya sé, güey. Y la de esta no puede llegar. La gente es bien malvada. Es que... ¿Cuál escuchas? A ver, tú como... Nosotros como de 35 años. ¿Escuchas la de Yo-Yo Siguá o escuchas la de Brit Smith? Güey, la verdad sí me... La verdad. Tengo aquí la mente todo el tiempo... La coreografía está rarísima. Entre esa y... Pedro, 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 Pedro. ¡Pedro, Pedro! Y estoy... Y otra. No, preciosa. Otra de... Que no puedo cantar. Pero 10 de 10, me encanta este drama. Ah, mi tal. Quiero ver cómo se desenvuelve. Y que ya se cambie ese look. Porque ni siquiera está lindo. No. Ni siquiera es como que diga... Pero ella está muy segura de sí. Es que es muy fuerte. Desde muy chiquita es muy de Lulú. Es muy fuerte. Y está bien porque le ha funcionado. ¿De qué estamos hablando? De Yo-Yo Siguá. Claro. Ahí está. Me encantó. Amigas, pues ya acabamos. Ahora sí van las Rapidations. Rapidations. Te juro, estás quitando toda la vida esa foto. Es como... La verdadera oscuridad, tristeza y alegría. Hoy nos cambiamos por completo, mi amor. ¿La lina y quién? ¿Cómo se llama? Ah, la lina y la loba. ¡Oh! ¿Quieres ser mi amiguita? ¡Seamos amiguitas! Y yo. Sí, verdaderamente. A ver. Hoy sí hicimos el Freaky Friday, mi amor. Rotten in the Sun. Veanla, está en Mobi o Movie. No me acuerdo cómo se llama. Pero está buenísima. Está grabada aquí en la Ciudad de México, en la Roma. Vas muy rápido. Y está padrísima porque es un misterio. Es misterio de así. No, está así así. Les va a gustar. Ya se acabó. Fallout, basada en el videojuego. ¡Qué gran joya! Ya me metí a los ocho capítulos. Pero está brutal. Le va a encantar. Le va a encantar a todo el mundo. Es una gran serie. Los tres protagonistas. Los giros de Torca. Si ya jugaste Fallout, no te va a dar nada de sorpresa. Pero si no has jugado Fallout, gran. Eh, fin del mundo. Apocalíptico. Apocalíptico. Y cosas que te gustan a ti de estas cosas como de los bunkers y así. Ahora. Y yo de mecánica industrial. Hay mucho ahí que te va a gustar y te va a interesar. Tiene mucha sangre. Me fascina. Ah, también tiene mucha sangre. Es muy gordo. Es muy gordo. Muy. O sea, de que te corta el dedo. Pero está súper bien hecha. O sea, no sé cuándo se gastaron, pero... Está. Los efectos especiales, las actuaciones, la historia, cómo la cuentan. Oye, ya, ¿no? Está fantástica. Ya te pasaste. Está preciosa. Oye. Esta es, o sea... Estoy muy emocionado. Yo creí que era una película como nada más donde salían gays y así, pero hay un gran misterio por resolver. Pero es que no está ni tan buena. ¿De luna al 10 cuánto le das? No, sí. Yo le doy un... Es que me sorprendió. Pues. Pero que de luna al 10 así ya. Sí le doy un 10. La neta. La neta. Amigas, pues ya acabó este Pepito. Opinan. Recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y recuerden comprar sus boletos. Para. El. Gran show. Gran show. En la fiesta del millón. Así se llama la fiesta del millón. Sí. Vamos a hacer una fiesta. Del millón. Sí. Y ya, 13 de junio. En el lunario. Boletos en Ticketmaster. Aquí abajo en la caja de información. Y también en las taquillas del Auditorio Nacional. Y recuerda hacerse miembro de este canal. También. Adiós, muñequitas. Suscríbanse. Y recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y esto fue Pepe y Teopinan. Pepe y Teopinan. Ay, ese se me fue. Es que me estaba riendo de tu golpe. Y esto fue Pepe y Teopinan. Adiós. Oigan, ¿se dieron cuenta que esto es fake? ¿No se dieron cuenta? No estaban desconectados. Ah, pero a usted le gustan los micrófonos. Tontas. Cayeron. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.